Señorita Merlina Adams, necesitamos hacer un eje. No te muevas. ¿Cómo es esto posible? Si pudieras ver la expresión de tu cara. Necesitaremos este dedo para un análisis de sangre. ¿Sangre? De verdad es negra. Como tu alma. Bueno, veamos. ¿Qué pasa, doctor? Lo sabía. Una sobredosis de azúcar. Nada de azúcar. Empiezo el lunes. ¿Te funcionan los oídos? No más dulces. Entendido. Ahí tienes. Me los llevaré. Basura. ¿Se prohíben los dulces? Los estoy vigilando. Ese doctor es muy malo. Y allá afuera. Hola, chicos. ¡Oh, Merlina! Somos grandes fans. Dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Oh, no. Otra vez. ¿Podrían ayudarme? Oh, literalmente haría cualquier cosa por ti. Tengo dulces. Este es de las películas. No. Quise decir dulces. ¿Qué trajiste, perdedor? Soy la fan número uno. Espera. Mi reina. Estoy en camino. Espero que a Merlina le guste. ¿Tú? ¿No te olvidas de alguien? Al mismo piso. No deberías haberte apresurado. Iré a buscar más bocadillos. Sobre mi cadáver. Eso es fácil. Adiós, nueva. Adiós. Oye. Eres rápido. Me toca a mí. Oye, oye. Sin bocadillos. ¿Qué? Anotado. Alto. Está prohibido. ¿Crees que eres especial? Sí, lo soy. ¿Qué? No se permiten dulces. Supongo que ya no. Mi cabeza. Merlina, ya voy. Oye, muévete. Oye. ¿Qué es esto? Tengo un plan. Dios. ¿Qué pasa con mi cabello? Señorita, sostenga esto. ¿Qué? Merlina, tengo lo que... Al menos lo intentaste. ¡Mueve los pies, idiota! Estoy en el cielo. Tantos dulces. Nunca lo adivinará. Unas cuantas capas y listo. Oiga, doctor. Me rompí el brazo. ¡Qué mal! Por suerte, tengo una aplicación de rayos X en mi tableta. Pensándolo bien. Me siento mejor. Ajá. Nos aseguraremos de que estés bien. ¿Qué te parece acupuntura? No, lo siento. Me siento mejor. No digas más. ¿No es mi cara? En el blanco. Vaya. Permítame. Dulce. Entonces, otro intento. Oh, por el camino equivocado. Solo tomaré un poco de agua. Cuando se va a ir. Oh, ¿quién es? Señorita Smith. Doctor Anderson. Oiga, señorita. Lo tomaré prestado. Quédense aquí. Tengo un plan. Esto necesita agua. ¿Para quién estás aquí? Paciente Adams. Déjame ver. Todo de acuerdo al protocolo. Lo tengo. Lo tengo. 10 de 10. Vaya, eso fue rápido. ¿Qué pasa? ¿Podrías decírmela ahora? Oh, claro. Ups. Mi error, doctor. No te preocupes por mí. Ese es tu problema. ¿Quién hizo esto? No fue mi intención. ¡Hija, estúpida! ¡Qué aburrido! Siento dulces. ¿Puedo comprarme flores? Doc, doc, doc. ASMR. ¡Qué raro! ¡Esto es una buena idea! Doctor Anderson. Búsqueda de dulces. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo mi trabajo. Oye, ¿qué es eso? Dulces de contrabando. No son míos. Es una trampa. Ya lo había oído antes. Déjame entrar. Seguro. Adelante. Sobredosis de dulces. Necesito un médico lo antes posible. ¿Dónde está el doctor? Tú. Ven. Oye, espera. Pisturín. Incisión. ¿Todo bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo se ve? Devuélvemelo. Eso es mío. No te preocupes. Anestésico. Sostenido. No me siento tan bien. Amoníaco. Oye, despierta. ¿Dónde estoy? Olvide mi herramienta. Huggy. Anestésico. Amoníaco. No, por favor. Sí, no hay necesidad. Soy un profesional. ¿Todo despejado? Bien. Cambiaré mi estilo. Seré irreconocible. Llenaré el balde. Y lo cubriré. Adelante. Vamos, vamos. Ouch. Continuemos. Saneamiento. Piso mojado. No camines. Sí. Da un paso atrás. Vamos. Por favor. Más frutas. ¡Fuego! Sí, agua. Gracias. ¿Qué? Uno. Ups. No olvides el trapeador. Doug. Esa malvada me rompe el trapeador. Robar está mal. Placas de Petri. Las bacterias del azúcar son increíbles. Bueno, lo intentaré. Ups. No se preocupe, señorita. Lo limpiaré. Soy rey. No me importa si eres lana del rey. Trabaja. Lo siento. Llámame. En otra vida. Alto. Calla ahí. Momento. Todo despejado. Adelante. Marlina. Marlina. Mira lo que tengo. Está lleno de bacterias. No lo entiendes. Es azúcar. No. Estoy bien. Vamos. Mira. ¿Qué es esto? Qué asco. ¿Qué tal esto? Empeorado. ¿Esto? Se afuera. Qué bueno. Estoy bien. No siento mis piernas. ¿Estás bien? Sí. Un momento. ¿Qué me pasa? Necesitas un médico. No. Intentaré gasear. ¡Auch! ¿Dolió? ¿Qué demonios es eso? Doctora. ¿Algo está mal? ¿Podría ayudarme? Veamos. Tiene sentido para mí. Necesitas antídoto. Gracias. O mucho mejor. Me salvó. Solo estoy haciendo mi trabajo. Oh, pobre rey. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo podemos pasarle caramelos de contrabando al médico? Señorita, conviértase en donante para salvar vidas. Lo aprecio. Me encantaría salvar a Merlina. Oh, sí. Sara. Merlina. Mira, un corazón de mazapán. Guau. Qué gótico. ¿Qué te parece? Gracias. ¿Me firma? Claro. A mi mayor fan. Gracias, Merlina. Este literalmente es el mejor día de mi vida. Me quedé atrapada en el momento. Es hora. Doctor, corazón de un donante. Debe entregárselo antes posible o se echará a perder. Debo pasar. Entiendo. Doctor, hay un paciente urgente. Necesita un órgano de donante. Vaya coincidencia. Vaya bueno. Enfermera, un corazón. Sí. Seguro. ¿Qué va a pasar? Hecho. Te debo mi vida. Estoy tan sorprendida como tú. Bueno, el crimen puede esperar. ¿Qué? Ups. Me tengo que ir. ¿Qué pasa? No sé qué decir. Pensándolo bien. Enfermera. ¿Te refieres a mí? ¿Cómo a eso? Ni siquiera pensaré en mirar aquí. Listo. Adelante. Estoy rezando para que funcione. ¡Mi pierna! Ajá. Perdedor con muleta. ¡Auch! 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 Pisa el freno. Necesito atención médica. Sí, por supuesto. Adelante. ¿Qué? No tan rápido, princesa. Estamos en llamas. ¡Fuego! Bueno, bueno, bueno. Piérdete. ¡Haz de un lado! ¿Puedo entrar? Entra, supongo. Creo que estoy en un aprieto. ¿Algo mal? Todo en orden. Ups. Aquí tienes. Tienes razón. Estás en un aprieto. ¡Aléjate de mí! ¡Tú aléjate de mí! ¡Qué desagradable! ¡Ligue primero! ¡Doctor! ¡Alto! ¿Pueden aprender las reglas? ¡No se permiten los dulces! Tenemos fruta. Es saludable. Bueno, pero no hablen tan alto. Creo que está dormida. Ok. No puedo hacer nada al respecto. Le diré. ¿Adiós? Está bien. Adiós. Se fueron. Bueno, apresurémosnos. Listo. Bailaré y bailaré y bailaré. Morí y fui al infierno. Merlina. Soy tu fan número uno. ¿Quién lo hubiera pensado? Toma. Esto es una locura. Esto es para ti. Muchas gracias. Mejórate. Adiós. Muy bien, ya casi. ¿A dónde vamos? ¿Crees que él lo sepa? Sin duda, el mejor día de todos. ¿Podría decirme el camino? Al final del pasillo. Gracias. Vamos. Doctor, ella es Tracy. Estamos aquí para su chequeo de rutina. Dios mío. La tiene un poco de miedo a los médicos. Toma asiento. Doctor, ella es muy nerviosa. No te preocupes. No es gran cosa. Tengo mucha experiencia. Sé lo que estoy haciendo. Un millón de gracias. Ya tuve suficiente. Es mi oportunidad. Sí, es lo que yo le dije. ¿Tracy? Tracy, ¿dónde estás? No pueden encontrarme aquí, ¿verdad? Impresionante. ¿Dónde está ella? Tracy. Dale me gusta. Presione me gusta si ustedes también le tienen miedo a los doctores. ¿Qué hay ahí? Doc, duele. Es horrible. Se supone que no debo parar. ¿Qué es esta habitación? Está llena de basura. Aléjate o dispararé con mi enema. No. Tómalo con calma. Baja el enema. ¿Qué hay en tu bata? No es lo que piensas. Es salsa de tomate. ¿Ves? Iré a cambiarme. Soy un poco vago. ¿Por qué estás aquí? Te lo diré en un segundo. Me llamo Alex. Cuando era niño, me llevaron al hospital para un examen. Estaba horrorizado. Fue súper espeluznante. Así que tomé la decisión de irme. Me escondí en el respiradero. Seguí arrastrándome y terminé en esta habitación. Y desde entonces vivo aquí. Anímate, Alex. Te entiendo. Deberíamos cambiar las cosas en el escondite. Sí, supongo que tienes razón. Yo digo que hagamos limpieza para comenzar. ¡Oh! Oye. Tranquila. Se han escapado las cajas. Para. ¿Quién está ahí? Nadie. Extraño. ¿Qué hay aquí? ¿Un televisor? Hola, chicos. Comenten abajo qué les gustaría ver en su habitación secreta. ¿Es un truco de magia o qué? ¿Nunca antes habías visto un televisor? ¿Crazy? ¿Dónde estás? Ya sé. ¡Toc, toc! ¿Alguien aquí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? ¡Bú! ¡Oh, Dios mío! ¡No me hagas eso nunca más! ¡Desapareció una niña! ¡Oh! ¿Has visto a esta chica? ¿Esa? ¡Oh, sí! Sé a dónde deberías dirigirte. ¡Ven a la oficina! Hola. ¿Has visto a esta chica? ¿Hola? Hola. ¿Doc? Sí, lo siento. Quedé atrapada por un momento. Escucharé sus pulmones en lugar de música. No entendiste mi punto. Toma asiento. Respira. ¡Dámelo! ¡Estoy sano! Estoy buscando a mi hermana desaparecida. Un minuto. Quédate quieto. Igual te escucharé. ¡Te quieres! ¿Qué? Estoy confundida. ¿Hay silbidos? Ve con calma. ¿Qué? ¿Necesitas una inyección? No. ¡Una más grande! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Todos los adultos y su miedo a los pinchazos. ¡Mi colita! ¡Oh! No debería sentarme. Bueno, pasemos a un trabajo serio. Pintar un mural. Muévete y mantente alejada. Es el trabajo de un súper pintor. Sofá, no te mancharás. Tampoco tú, Tracy. Está bien, muévete. Un profesional está en el caso. Vamos, oso. Yo también tengo algo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Lo siento, Alex. Ella simplemente no puede terminar nada. ¡Más! ¡Basta! ¡Ya es suficiente! ¡Espera! ¡A mí no! Eliminación urgente de chorreadas. Debe quedar suave. ¡Lo logré! ¡Espera! ¿Qué? Lo siento, no pude evitarlo. Habrá un arco iris. Bien, desafío aceptado. ¿Qué es? Está bien, lo volveré a pintar por completo. De ninguna manera. No quieres meterte conmigo. En ese caso, es un duelo de arco iris. No la dejaré ganar. Muy bien, colega. Somos increíbles. ¡Otro muro! Sí, pongamos manos a la obra. Hay mucho espacio para la creatividad. Tengo una idea. Mira, decoración temática. Sí, tenemos que pensar fuera de lo común. ¿De dónde sacaste eso? Es más espectacular. Asegúrate de pintarlo. Listo, terminé. ¿Qué? Ups, lo siento. Ven aquí. No está bien. Nunca vuelvas a hacer eso. Así no se sostiene el aerosol. Deja que te enseñe. Se agita y se rocía. ¡Guau! Échale un vistazo. ¡Genial! Se me ocurrió otra idea. ¿A dónde vas? ¡Dios! Es pesado. ¡Guau! ¿Qué es esto? No lo entiendo. Será útil. ¡Oh, Dios! ¡Ya sé! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Chocas a cinco! ¡Mira esto! ¡Robe un carrito del quirófano! ¿Quieres ponerlo a prueba? ¡Guau! ¡Ups! ¿Qué fue eso? ¡Magia! ¡Excelente! Tengo una idea. ¡Pongamos un poco de poción mágica en estos frascos en tubo. ¡Bien! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Este es un color rico! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Soy un genio! ¡Impresionante! ¡Genial! ¡También podemos refrescarnos! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Has visto a esta chica! ¡No! ¡Disculpa! ¿Has visto a esta chica? ¡No! ¿Has visto a esta chica? ¡No! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Discúlpame! ¡Mi quemadura! ¡Fuera las manos! ¡No ves que estoy cubierto de vendas! ¡Oh! ¿Has visto a esta chica? ¡Es Tracy! ¡Mi hermana! ¿Echarías un vistazo? ¿Luce familiar? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Despeja el camino! ¡Lo siento mucho! ¿Podría estar en la oficina? ¡Doc! ¿Esta chica le resulta familiar? ¡Desapareció en el hospital! ¿La ha visto? ¡Toma asiento! ¡No puedo encontrarla! ¡Es como si ella literalmente hubiera desaparecido en el aire! ¡Estoy perdido en este punto! ¡Dios mío! ¡Lo sé! ¡Necesitas un masaje curativo! ¡Estás equivocado! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Mi columna! ¡Mis huesos! ¡Oh! ¡Los ruidos son una locura! ¡Oh! ¡No puedo sentir mis músculos! ¡Espera! ¿Estás bien? ¿La has visto? ¿La has visto? ¡Oh! ¡Ustedes! ¡Por aquí! ¡El chico se ha desmayado! ¡Liberen la camilla! ¡Pongan al paciente! ¡Despacio! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Nos volvemos a ver! ¿Qué hay de nuevo? ¡Uno! ¡Uno! ¡Espera! ¡Espera hasta que te ponga las manos encima! ¡Mira lo que tengo! ¡Perfecto para tu rodilla! ¿Y? ¡Qué raro! ¿Qué pasa con los reflejos? ¡Auch! ¡Sí! ¡Buen tiro! ¡Un momento! ¿Qué es? ¡Cúbrete el ojo! ¿Puedes ver lo que dice? ¿Eh? ¿Qué? ¡Sí! ¡Claro! ¡Aquí mismo! ¡Ustedes tienen que ayudarme! ¡Comenten abajo lo que dice el cartel! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Déjame ver! ¡No es importante! ¡Muéstramelo! ¡Vamos! ¡Muéstralo! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Es para ti! ¿Lo quieres? ¡Me encanta! ¡Ew! ¡Es algodón auténtico! ¡Desagradable! ¡Estabas planeando envenenarme! ¡Ups! ¿Alguien ha visto a mi hermana? ¿Podría estar aquí? ¡Gracias! ¡Eso fue genial! ¡Déjame en paz! ¡Odio la cirugía plástica! ¡Ya terminé! ¡Tan cansado! ¡Silencio! ¡Despertarás al bebé! ¡Silencio! ¡Me despertarás! ¡Ves el cartel! ¡No gritar! ¿Qué? ¡Tengo un nuevo cartel! ¡No prohíbas gritar! ¡Dios mío! ¡Bebé! ¡Shh! ¡No lo hagas callar! ¡Tú tienes la culpa! ¡Y tu estúpido cartel! ¡Silencio! ¡Oh, Dios! ¡Bebé! ¡Silencio! ¡Me rindo! ¡Está bien! ¡No llores! ¡Te cuidaremos bien! ¡Son tan amables! ¡Oh, mi pierna! ¿Puedes oírlo ahora? Bueno, excelente. Lo tengo. ¡Ayuda! ¡Estoy muriendo! Alex, ¿cuál es el problema? ¡Gracias por todo, Daisy! ¡Dios! ¡Necesito a un médico lo antes posible! ¡Tendremos que irnos! ¡Veo la luz! ¡Deprisa! ¡Es la única opción que tengo! ¡Espera! ¡Estoy siendo sincero! ¡Tengo una hermana! ¡Sí, claro! ¡Una hermana imaginaria que nadie jamás vio! ¿Hermano? ¡Crazy! ¡Ken! ¡Alto! ¿Estás bien? ¡Oh, Tracy! ¡Ya no estás perdida! ¡Dios! ¡El doctor está aquí! ¡Tengo que hacerlo pase lo que pase! ¡Por Alex! ¡Hola, Tracy! ¡Lo siento! ¡Tenía que examinarte! ¡Tenía que fingir! ¡Lo bueno es que he aprendido que está saludable de una manera rápida y divertida! ¡Me engañaste! ¡Todos lo sabían! ¡Hermana, cálmate! ¡Hermana, cálmate! ¡El doctor lo hizo por ti! ¡O tendrías miedo! ¡Me da vergüenza! ¡Auch! ¡Me asustaste otra vez! ¡Lo tengo, doctor! ¡Racy! ¡Podemos ser amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, Alex! ¡Gracias, doctor! ¡Adiós! ¡Cuando quieras! ¡Mamá! ¡Mi niña! ¡Hola, mamá! ¿Fuiste valiente? ¡La vida del hermano mayor! ¡Oye! ¡Esa es mi otra hermana! ¿Qué pasa? ¡Detente! El día eso será retirado en unas semanas. ¡Oh! ¡Cómo se lo explicaremos a nuestros padres! ¿Una pierna rota? ¿Y un brazo? ¡Bocadilla! ¡Eso es lo mío! ¡No te preocupes! ¡Aquí tienes un plan de tratamiento! ¡Hugo! ¡Abre! ¡Qué desastre! ¡Ups! ¡No fui yo! Manténla. Suceden cosas. ¡Vengan! ¡Hablaremos con el médico y volvemos! ¡Sneakers! ¡Me los comeré primero! ¡Oh! La situación es mala, pero no crítica. Tienen que firmar algunos papeles. ¿Dónde están? ¡Eso fue gracioso! Chicos, comenten si han estado enfermos últimamente. ¡No lo es! Menos mal que tengo una bata de repuesto conmigo. Bueno, el plan de tratamiento. ¡Un gusano flotante! ¡Ups! Este doctor es divertidísimo. ¡Ya basta! ¡He terminado! ¡Afuera! Y asegúrate de llevarte tu canasta de dulces. ¡No más dulces! ¿Cómo está mi pequeña paciente? ¿Todo está bien? ¡Genial! Debería ir a almorzar. ¿Qué es eso? ¿Papilla? ¿Cómo es que está en el techo? ¿Por qué huele a caramelo? ¡Tenías chocolate! ¡Bocadillos! ¡Lo sabía! ¡Ups! ¡Todo esto va a la basura! ¡Estoy furioso! ¡Detesto los dulces! ¡Los dulces no son bienvenidos en el hospital! ¡Estoy tranquilo! ¡Este no es un lugar para dulces! ¡Habla en serio! ¡Necesitamos otro plan! ¡Auch! ¿Me golpeó? ¡Levántate! ¿Ves el paquete de pastillas? ¡Lo llenaremos de dulces! ¡Suena bien! Ponlo en la caja. ¡Y listo! ¡Ahora el algodón de azúcar! ¡Delicioso! ¡No lo comas! ¡Ayúdame en su lugar! ¡Lo esconderemos en un paquete de algodón auténtico! ¡Nadie lo sabrá! ¡Hola! ¿Qué hay en sus bolsas? ¡Sólo medicinas! ¡Nada de dulces! ¡Parece sospechoso! ¡Entren! ¿Dónde han estado? ¡Traemos bocadillos! ¡Es medicina! ¡Puedes quedártela! ¡Hay más! ¡Pastillas! ¡De ninguna manera! ¡Estás a punto de cambiar de opinión! ¡Estas pastillas en realidad son dulces! ¡Come! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Los quiero! Y algodón de azúcar de postre ¡Ups! ¡El médico está aquí! ¡Hola! ¡Es hora de una inyección! ¡Pulsa el botón me gusta si también le tienes miedo a las inyecciones! ¡Deberíamos irnos! ¡Sólo necesito algodón para limpiar la piel! ¡Gracias! ¡Es algodón de azúcar! ¡Salgan! ¡Oye! ¿Quién llamó al plomero? ¡Haré mi trabajo! ¡Buena suerte! Espera, yo no llamé a ningún plomero ¿A quién le importa? Lo que necesito es un sistema de seguridad contra incendios Los dulces están aquí Desatornilla la tapa y coloca los dulces directamente en la tubería ¡Hecho! ¡Misión cumplida! Quiero ver a mi hermanita Nada de dulces ¡Entra! ¡Aquí estoy! ¿Dónde están los dulces? ¡Estoy hambrienta! Espera, yo me encargo Necesito algo de fuego ¿Qué estás haciendo? Chicos, los fósforos no son un juguete ¡No hagan esto en casa! ¡Wow! Están lloviendo dulces ¡Esto es tan bonito! ¿Entonces qué hacemos? ¡Oh! Se me ocurre algo ¿Qué es? Pasaremos de contrabando a la Pepsi en globos Llenándolos con cuidado ¿Qué sigue? Los esconderé debajo de mi suéter ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Vamos! ¡Puedo manejar esto sola! ¡Buenas tardes! ¿Tienes algún caramelo? ¡Vamos, doctor! ¡No hay nada! ¡Enfermera! ¡Sí! ¡Por favor, examine a la paciente! ¡Respira! ¡Aguanta! ¡Escucho burbujas! ¡Mira qué es eso! ¡Date la vuelta, por favor! ¡Hay una cuerda! ¡Tijeras! ¿Realmente me atraparon? ¡Ups! ¡Creo que debería irme! ¡Auch! ¡Ups! ¡Buen trabajo! Mantente enfocado Necesitamos un nuevo plan ¿Viste eso? ¡Una silla de ruedas! ¡Vamos a buscarla! Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas ¡Disfruta tus vacaciones en la isla! ¡Muchas gracias! El paciente está crítico ¿Podrías moverlo? ¡Estamos adentro! ¡Levántate! ¡Oye! ¡Esto es para ti! ¡Apártate! ¡Quítame esa intravenosa! ¡Espera! ¡Soy mía! ¿Y él es Ken? ¡Tu hermano! ¡Hola! ¡Hola! ¡Traemos algunos dulces! ¡Toma! ¡Gracias! ¿Un vendaje? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Déjalo! ¿Por qué la habitación da vueltas? ¿Dónde está el jugo? ¿Se acabó todo? ¡Qué raro! Iré a comprobarlo ¡Refréscate! ¡Te quiero fuera de mi hospital! ¡Estoy cubierta de jugo! ¡Mi maquillaje! ¡Mi diente! ¡El dolor es insoportable! ¡Basta Pikachu! ¡Pokémon! ¡Soy fanático de Pikachu! ¡Pikachu! ¡Métate en la pokebola! Ken, tómate un descanso ¡Oye! ¿Puedo tomar prestada tu pokebola? Puedes tenerla siempre y cuando me dejes en paz ¡Oh sí! ¡Pikachu sal! ¡Hola! Tengo una misión para ti Sujeta bien los bocadillos Y métete dentro de la pokebola ¿Se supone que funcionará? ¿Una pokebola? Yo mismo entreno Pokémon ¿Qué tal una pelea? Charizard ¡Yo te elijo! ¿Tenemos que hacerlo? ¡Llama a tu Pokémon! ¡No! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ups! ¡Pika! ¡Shorty Sword! ¡Lanza llamas! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Malvaviscos? ¿En serio? ¡Pikachu hizo un amigo! ¡Deberíamos irnos! ¡Espera! ¡Necesitas una oficina diferente! ¡Allá! ¡Solo quería entrar! ¡No tienes que preocuparte! ¡Veamos cómo está el bebé! ¡No es gran cosa! ¡Relájate y confía en mí! ¿Qué es eso? ¿Un oso? ¡No lo es! ¡No te preocupes! ¡Es una locura! ¿Alguna pregunta? ¡Un oso! ¡Adiós! ¡Justo a tiempo! ¿Entonces funcionó? ¡Nuestro plan era bueno! ¡El oso de goma está a salvo! ¡Beki! ¡Esto es para ti! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Deberíamos irnos! ¡Mira! ¡Mi hermana está almorzando! ¡Podríamos echarle una mano! ¡Debes estar exhausto! ¡Manos fuera! ¡Escucha! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Aquí tienes un plato! ¡Que sigue! ¡Lo próximo que vamos a hacer es convertir el chicle en fideos! ¡Mmm! ¡Huele tan bien! ¡Los chocolates serán albóndigas! ¡Cúbrelo con jarabe de fresa! ¡Aquí vamos! ¡Ya estás aquí! ¡Huelo a azúcar! ¡Soy tan dulce que puedes olerlo desde una milla de distancia! ¡No es un gran logro, si me preguntas! ¡Corre! ¡Ew! ¡Asqueroso! ¿Quién se comería eso? ¡Peki, tenemos tu almuerzo! ¿Más albóndigas? Estas son especiales. ¡Dales una oportunidad! ¡No! ¡Al menos lámelas! ¡Bien! ¡Jarabe de fresa! ¿Quién es el mejor hermano de todos los tiempos? ¡Y hermanas! ¿Ya te lo comiste? ¿Puedo comer un poco más? ¿Más? ¿Quién? ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Chicos, presionen el botón me gusta para que su mamá tenga un buen día! ¡Oficialmente me he quedado sin ideas! ¡El yeso es más que molesto! ¿Y eso? ¡Eso podría funcionar! ¡Vamos! ¡Mi mano! ¡Duele mucho! ¡Pobrecito! ¡La venda está deshecha! ¡Yo la arreglo! ¡Café! ¡Me encantaría tomar un sorbo! ¡Oh! ¡Caliente! ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¡Cuidado con tu otro brazo! ¡La siguiente tarea en la agenda es quitar ese yeso! ¡El médico está listo para verlo! ¡No necesito un médico! ¡Fue un error! ¡Nuestro plan fracasó! ¡El yeso no está! ¿Qué es eso? ¡Ups! ¡No me siento bien! ¡Son solo dulces! ¿Qué pasó? ¡No puedo entenderlo! ¡Es solo postre! ¡Ay! ¡Otro! ¡Alguien madruga Dios lo ayuda! ¡Oye madrugador! ¡Ven conmigo! ¿Cuántos más dulces mejor? ¿Quién es? ¡Justo ahí! ¡Estoy aquí por ustedes! ¡No, por favor! ¡Soy demasiado joven! ¡Dulce o truco! ¡Dulce! ¡Puedes tenerlos todos! ¡No nos importa! ¡Hay más! ¡El yeso se puede quitar! ¡La paciente está sana! ¡Sí! ¡Mira! ¡Esto te va a encantar! ¡Oye! ¡Nuestras entradas! ¡Oh sí! ¡Las entradas! Espera un minuto ¿Eso es comida? ¡No se permiten dulces! ¡Te los tengo que quitar! ¡Mi comida! ¡Acabo de tener una idea!